...es un abogado plurliberal para que hoy es la Diputación Provincial. No obstante, como decía hace un momento... ...general opinión... ...es académico del número de la red... ...había venido, estuvo cuatro meses... ...y para terminar, quiero aprovechar esta oportunidad... ...cuando los mismos gaditanos que eran expertos en ese lenguaje, sabían... ...y ahora paso a la presentación de nuestro comprensente... ...y con la sociedad andaluza de estudios históricos y jurídicos... ...hoy es este magnífico museo de las Cortes de Cádiz... ...colinante contribuir a la discusión de las ideas liberales... ...como hemos venido haciendo...